Con la presencia de expositores nacionales y extranjeros, el Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo AC y el Motoclub Independiente de Saltillo, celebrarán el próximo 24 de junio la segunda gran exposición de motocicletas clásicas. El evento Jesús Castilla Sánchez explicó que Pedro Quintanilla Rodríguez, primer presidente del famoso Premio de la Amistad, que se celebraba hace años en Saltillo y recibía a miles de aficionados de México y el sur de los Estados Unidos, entregará un reconocimiento a la familia de Don Isidro López Sertuche. ¡Gracias!